Si tú supieras como yo te extraño No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar la ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy No solo aquí, no sé a dónde fue Por favor, dígale a usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cumplía de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí, no sé a dónde fue Por favor, dígale a usted Y dígale, dígale también Y dígale, dígale también Y dígale, dígale también Díselo todito, cuéntaselo todo Y dígale, dígale también Yo la dejé por buscar otra ilusión Y dígale, dígale también Y ahora yo estoy sufriendo, me duele mi corazón Y dígale, dígale también Ay, yo no sé qué voy a hacer sin ella Y dígale, dígale también Y dígale, dígale también Y dígale también Y dígale, dígale también Y dígale también Ay, qué brindó Ella, qué sabor Y dígale también Machuca, mami, machuca, que esto es tuyo Y dígale también Y dígale también Y dígale también Tú eres mi estrella, mi actriz principal Y dígale también Nadie, nadie te puede igualar Y dígale también Esa es la mujer que me mueve el piso Y dígale también Ay, pero que mira que cuando me toca me erizo Y dígale también Pero qué dice el otro guito Cuéntaselo todo Y dígale también Y dígale también Y dígale también Y dígale también Vamos a Ay, yo la cubría de besos Y dígale también Y dígale, mambo Pa' que ella goce como quiera Y dígale también Si a ti te dicen las hambungueras Y dígale también Ay, pero que mueve tu cintura como tú lo quieras Y dígale, dígale también